Un poco de signos, me estás hablando que ya tenía buen tiempo, me informaba. Sí, exactamente, mira, lo que pasa es que con signos tenemos ya más o menos unos 10 años, pero bueno, por temas X, algunos integrantes de la banda ya se han retirado, y bueno, quedé yo. Y hace como más o menos un año decidí retomar la banda, y convocaron nuevas personas para que integren la banda, y bueno, ahora estamos como que empezando de nuevo, recién hace algunos meses, pero vamos en buen camino, creo yo. ¿Cuánto tiempo dura esa primera etapa de signos? Bueno, la primera etapa de signos dura más o menos unos 3 años, entre 3 y 4 años más o menos, hace como 10 años atrás, ¿no? Yo era pues, todavía eran, estaban mis pininos, ¿no? Pero la pasamos muy bien, en ese tiempo hacíamos covers, y ahora también hacemos covers, pero antes eran covers de New Wave, porque antes nos enfocábamos en el estilo New Wave, ¿no? Ahora tenemos otro estilo, tenemos el estilo de rock alternativo, algo de blues, algo de funk, no sé, un poquito de todo, pero es algo un poquito más chévere, porque ahora como que tiene más fuerza la banda, ¿no? Mayan, mayan, mayan. ¿Cuántos integrantes eran al comienzo? Éramos 5. ¿5? Sí, éramos 5. Ahora somos 4. Se tomaron un receso más o menos de 6 años. Sí, exactamente. Lo que pasa es que ya han viajado, ahora tienen su familia, qué sé yo, ¿no? Bueno, yo también me puse, bueno, estuve estudiando una carrera y como que me alejé un tiempo de la música y regresé el año pasado con la fuerza y las ganas para seguir en la música y convoqué a unos amigos para que integren ahora signos, ¿no? El nuevo signos. ¿Cómo puede ser el logo que a ti te lleva a retomar esto después de mucho tiempo? Mi amor por la música, porque lo que pasa es que yo todo el tiempo que estuve dedicada a otras cosas extrañaba mucho la música y extrañaba cantar frente a mucha gente, frente a... en un escenario parada frente a más gente, ¿no? Entonces, siempre eso ha sido mi motivación, la música. Interesante, interesante. Vamos a seguir hablando un poco más de signos en el siguiente bloque. Mientras tanto, vamos a escuchar el puesto 5 del invasor de la semana. Mándame la tele. Puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos a Última Conexión. Signos y signos. Signos, signos. Signos y signos así, le voy a tener que sentir en la cabeza. Y a ti ya se unió acá a la mesa este. Edgar, ¿qué tal? Vale, si te hay grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Hace cuánto tiempo estás con Lavana? Bueno, hace pocos meses. Hace como cuatro meses. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, tengo con Lavana hace cuatro meses. Poco tiempo, porque... nos encuentras en la vida más. ¿Cómo te llegaste con los muchachos? Bueno, lo que pasa es que yo toco un tributo con el bajista de la banda Signos, un proyecto muy aparte, entonces me llamó y me dijo Oye, sabes que tengo un proyecto con una banda, es un proyecto interesante de covers y propias, entonces le dije, bueno, dale, vamos. Y bueno, así fue como nos integramos ahora, y nos llevamos muy bien como banda, poco tiempo que nos conocemos, también como músicos también nos llevamos bien, muy aparte de la amistad. El tema de versionar temas y bueno, hacer covers en un comienzo, y en cambio un poquito de género, ¿a qué tú crees que se deba? En un comienzo a hacerme más New Wave y ahora un poco más roca alternativo. A los integrantes, a los gustos, lo que sucede es que antes los integrantes en Signos tenían un estilo de New Wave más marcado, ¿no? Ahora los integrantes tienen un estilo más, tenemos en realidad un estilo más de roca alternativo, no es algo más, un poquito más pesado. ¿No es fuerte? No, no fuerte, pero sí, algo más rockero, digamos, ¿no? El New Wave es más melódico, como que tiene otro ritmo, en cambio el rock alternativo es un poquito más fuerte, como que te empila a hacer más cosas, ¿no? Apoyar, qué sé yo. Está muy chévere, está bien. ¿Y de qué grupos hasta qué grupos llega a qué versiona? Wow, mira, ya anteriormente hemos hecho covers, ¿qué te digo? De ACDC, de, no sé, de Cranberries, de Pat Benatar, de Shocking Blue, y ahora último hemos hecho covers, hemos hecho hasta un cover de una música criolla, de Los Kipus, una canción que se llama Yo Perdí el Corazón. Y está bien interesante, el tema salió muy, muy chévere el día del festival, el Lima Fan Rock Fest Volumen 1, lo van a escuchar y yo sé que de todas maneras va a generar comentarios a ese tema, porque está bien chévere. A lo menos de reaccionar, ¿quién es de ustedes, uno de mis integrantes que ahora están, este, y hemos influido? ¿Quién da la, el pequeño avance? Pues si saben que este tema lo vamos a reaccionar, o ese tema vamos a tocar, ¿no? ¿Quién propone? ¿Alguien que siempre tenga la lucecita prendida ahí? En realidad, no sé. Bueno, entre todos buscamos, y todos opinamos, ¿no? Alguien dice, oye, vamos a hablar del tema, y en el final no dice eso, ya, dale. No, pues si no decimos, oye, ¿sabes qué? Podemos hablar sin nada, no sé. Bueno, tú sabes que últimamente vamos de la mano con la tecnología, ¿no? Entonces, tenemos un grupo en el Facebook, y ahí comentamos, ¿no? A veces no nos podemos juntar todos por cuestión de tiempos distintos que tenemos, pero ahí comentábamos, y bueno, últimamente yo he sido la que, la de la idea, ¿no? Por ejemplo, último, últimamente que se dio el día de la canción criolla, estaba pasando por la Plaza San Martín, y de pronto escuché a Lucía de la Cruz cantando, y yo perdí el corazón. Entonces me pareció genial, y dije, wow, o sea, ese tema puede ser un buen tema rockero, ¿no? ¿Te puso a pensar ahí? Claro, lo estaba escuchando, o sea, a mí me gusta la música criolla, me encanta, y este, bueno, me puse a escucharlo un ratito, y dije, wow, este tema puede generar, no sé, algo, versionándolo al rock, ¿no? Y eso es lo que hicimos, les propuse la idea, y los chicos dijeron, bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y salió un rock bluseado, combinado con alternativo, qué sé yo. Y, bueno, también tenemos otros temas, ¿no? Hay un tema de Bruno Mars, también, que se llama Happy, que es, bueno, es un tema pop, ¿no? Claro. Y lo hemos hecho versión rock alternativo, y también, también se ha salido muy, muy interesante. Y, nada, pues eso, aparte tenemos algunos temas propios que también vamos a tocar ese día, que también tienen el estilo de rock alternativo, ¿no? Bueno, ¿qué nos viene, Sam? Ya está, está bastante chévere. Chévere. Vamos a escuchar, vamos a escuchar un momento de la tanda comercial y volvemos acá con Sigmus. ¿Qué han preparado, Sigmus? Bueno, en realidad tenemos, como te comentaba, los covers que hemos hecho, nos hemos estado preparando para ese día con estos covers que están bien interesantes, y en las propias, ¿no? Y, bueno, aparte que tenemos un show distinto ese día, normalmente, bueno, tenemos como que una rutina en todos los shows, pero ese día va a ser algo distinto, ¿no? Ay, ya no. Claro, vamos a empezar algo como que más rockero, más pilero, ¿no? Para que se prenda la gente y nos pueda seguir un poquito, pues. Ajá, ajá, muchachos saben, el 22 de noviembre, en Lima, Fernborn Fest, Blumen 1, redes sociales, ¿para cuándo se encuentra? Signus, BR, nos pueden encontrar en el Facebook como Signus, con C-Y-G-N-U-S, porque a veces no saben cómo escribirlo, Signus. Y, bueno, hoy nos pueden encontrar como María, en Zoria, y a Edgar, como, no sé cómo qué. En Facebook, Twitter, como Edgar, como Edgar. Muchachos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por mi invitación. Los invito a todos al Lima Femme Rock Fest, Blumen 1, la van a pasar genial, no se lo pierdan. Es este 22, ¿no? Este 22. En el Céntrica, etcétera, sí. Muchos grupos más femeninos, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Poder femenino, se diga. Poder femenino. Exactamente. Muchas gracias por haber venido, María. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, mi estimado, Edgar. Gracias a ti.